Cerca de 10 niños de entre 6 y 9 años de edad están siendo atendidos en el desarrollo integral de la familia dentro del programa denominado Riesgos Psicosociales, donde se les brinda diversos talleres a estos menores que están en riesgo de caer en alguna adicción o integrarse a bandas de pandilleros. Sin embargo, el número ha disminuido considerablemente debido a que muchas veces los padres de familia dejan de mandarlos porque tienen la idea errónea de que estos infantes recibirán a diario algo material, como despensas u otros artículos, cuando de lo que se trata es de ayudarlos a tener sus tiempos de ocio en talleres y actividades positivas propias de su edad. Que ha bajado el número, ¿por qué? Porque muchos papás los traen pensando que aquí van a recibir como cosas materiales, ¿no? Que si despensas o que si cosas, no sé. En realidad del programa su giro más que dar cosas materiales es dar conocimiento, dar, pues voy a decir que es una hora, hora y media que se les tiene aquí, en lugar de estar que estén andando en la calle, porque los niños van a la escuela en la tarde, son niños que van a la escuela en la tarde, vienen aquí en las mañanas. Entonces, a veces les cuesta un poquito de trabajo entender que es un programa justamente, pues donde van a aprender, ¿no? Donde no van a adquirir algo. Sí es cierto que son niños que se les toma en cuenta para cuando haya algún donativo, que si nos donan zapatos, hace poquito que tuvimos lo de Loving Steps, este, todos estos apoyos que vienen a dar al DIF, pues son chicos que se les toma en cuenta porque son, son chicos vulnerables, pero en realidad, pues no es algo fijo, ¿no? Entonces, ha bajado un poquito el número, ahorita tenemos yo creo que aproximadamente en la lista como 10 o 11 más o menos. Digo, es totalmente gratuito el taller y vienen tres veces a la semana, hora y media y este, y aquí este se les mantiene, también les decimos aguas porque no es una guardería, ¿no? O sea, tampoco es quiero dejarle a mis hijos todo el día y que me los cuiden, no. Es un espacio para que ellos aprendan cosas nuevas y es una hora, hora y media que se les tiene aquí. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión. Landi Vera. Gracias. 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 Gracias.